Amigos de Televisa Deportes.com, los saludo con mucho gusto aquí en Los Ángeles, California. Leo Santa Cruz ya está como navaja, como diría el gran Julio César Chávez. Papá, está como hueso para su combate de este 27 de febrero ante el español Kiko Martínez. Platícanos pues, ¿cómo te sientes después de un mes y medio, casi dos meses de preparación? Nos sientimos bastante fuertes, contentos, listos ya. Estamos en buena condición, buena rapidez, fuerza, todo. Ya estamos en el peso, ahorita ya nos vamos a esperar el pesaje y la pelea, listos para dar una gran pelea. El cobijo, el estar rodeado de tu familia, de tu papá, de tus hermanos, eso da una gran confianza y una gran motivación. Claro que sí, es una gran motivación, ayuda a sentir uno más relajado, más de gusto y como confianza, con esa confianza de ir a Evergreen y darlo todo. Pelear ante tu gente aquí en Los Ángeles, California. Sí, no es una gran motivación también, pelear ante toda mi gente, todos sus gritos, su apoyo, me va a levantar a mí, me va a dar esa fuerza para ir y darlo todo al 100%. Leo, mucho éxito, ya mañana por ahí nos vemos en la conferencia de prensa. Sí, no, gracias, ahí nos vemos, muchas gracias. Amigos de televisadeportes.com, de verdad no se pueden perder este gran combate, además de la pelea de revancha entre Julio, el Pollito Ceja y Hugo, el Cuatito Ruiz. Serán dos combates, de verdad, que los van a mantener al filo de la butaca. 10.30 de la noche en la tradición de Sábado de Box, Canal 5.